Música Primero que nada dar gracias a Bardam por darme la oportunidad de esta merecida revancha con mi rival Adrián Kiros. Música Un rival que respeto mucho y una gran admiración hacia él. Música 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 Muchas gracias a todo mi equipo, al entrenador, Jorge Villanueva. Música 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 Espero que venga todo el mundo a apoyarme y nada, guerra voy a dar seguro. Música Música Sábado 28 de noviembre, nos vemos en la Miss Fight. Música 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 Música